Allá en Zacatepec, fíjese que crearon la oficina de atención a la diversidad. El día de ayer se dio a conocer que le tomaron ya protesta a la primera directora de esta nueva dependencia, se llama Atención a la Diversidad Sexual. Fue durante la quinta sesión ordinaria de Cabildo ayer que se tomó protesta a Taira Abelar García. Ella es ya la primera titular de la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual en Zacatepec. La primera labor que se le encargó fue capacitar en la materia al personal del ayuntamiento.